En siete días dijiste te quiero En ocho me robaste el primer beso En nueve me juraste el universo Y en diez semanas fuimos un recuerdo En cada sueño estás una vez más Intento y no te puedo olvidar Aún recuerdo todo como ayer Recuerdo ese atardecer Cuando velamos pies descalzos Hasta ver amanecer Recuerdo verte manejar mi auto en toda la ciudad Y esas noches de locuras que juramos no contar Recuerdo todo como y cuando no te dejo de pensar Recuerdo todo como y cuando no te dejo de pensar Me fui haciendo adicta de tus besos Y te perdiste en el mejor momento En cada sueño estás una vez más Lo intento y no te puedo olvidar Aún recuerdo todo como ayer Recuerdo ese atardecer Cuando velamos pies descalzos Hasta ver amanecer Recuerdo verte manejar mi auto en toda la ciudad Y esas noches de locuras que juramos no contar Recuerdo todo como y cuando no te dejo de pensar Recuerdo todo como y cuando no te dejo de pensar Aún recuerdo todo como ayer Recuerdo ese atardecer Recuerdo ese atardecer Cuando velamos pies descalzos hasta ver amanecer Recuerdo verte manejar mi auto en toda la ciudad Y esas noches de locuras que juramos no contar Recuerdo todo como y cuando no te dejo de pensar Recuerdo todo como y cuando no te dejo de pensar